¡Vamos a Benito! Es el adiós a la mascota de los juarenses como la bautizó el gobierno de Chihuahua. En el parque y en la calle la gente fue a despedirla. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Benito está presente! Viajar 1920 kilómetros de la fronteriza Ciudad Juárez a Puebla sin parar, más que una odisea, es una prueba de resistencia física. Así le sucedió a Benito. El tráiler que lo transportó mantuvo una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora y aguantó bien. La lona blanca que le cubrió la cara e impedía que viera el exterior, logró su objetivo, que no se estresara. Solo al cruzar puentes, el tráiler bajaba la velocidad para pasar casi a vuelta de rueda. Por la mañana, al pasar por el estado de Durango, una densa niebla acompañó a la jirafa. Kilómetros más adelante, en esa entidad, Benito fue premiado con el desayuno. La comida ya le tocó en el estado de Zacatecas. Gran parte del recorrido fue bajo un cielo nublado y con frío. A las 10 de la noche, al cumplirse 24 horas del viaje, Benito ya estaba en Querétaro, a corta distancia de su nuevo hogar. Fue a las 3 y media de la madrugada de este martes que llegó a su nueva residencia en Puebla. En la cámara, Francisco Vázquez y realización de Alberto Quintana. Luis Pabón Vázquez, Noticias N+. La vida ya está en la cámara, con frío. La vida ya está en la cámara, con frío. La vida ya está en la cámara, con frío. La vida ya está en la cámara, con frío. La vida ya está en la cámara, con frío. La vida ya está en la cámara, con frío. La vida ya está en la cámara, con frío. La vida ya está en la cámara, con frío. La vida ya está en la cámara, con frío. La vida ya está en la cámara, con frío. La vida ya está en la cámara, con frío. La vida ya está en la cámara, con frío. Gracias.